... ...hace justamente un año y bajo los auspicios entonces de la Universidad de Valladolid... ...celebrábamos en Palencia el octavo centenario... ...del que fue primer estudio general que se creó en España. Dentro de tan solo cinco años conmemoraremos también el octavo centenario... ...de la Universidad de Salamanca y por extensión de toda la Universidad Española. Unos hitos que acreditan la vocación secular de nuestra tierra... ...por la educación superior, el estudio y el conocimiento. Hoy la Universidad de Burgos acoge este solemne acto de apertura del curso académico... ...2013-2014 en las universidades de Castilla y León. En la persona de su rector, profesor Murillo Villar... ...agradecemos su hospitalidad y su esfuerzo de organización. La ciudad de Burgos, hay que recordarlo ante tantos títulos como hoy nos acompañan... ...cuenta con una histórica tradición en estudios eclesiásticos y académicos. Su actual universidad, como aquí se ha recordado, va a cumplir 20 años... ...el mes de mayo próximo. Es, sin duda, una de las instituciones más queridas e influyentes de la sociedad burgalesa... ...y brilla con luz propia en áreas de mucha relevancia para el desarrollo de nuestra comunidad. A lo largo de estos años, la Junta, como en el caso de León, de Salamanca y de Valladolid... ...ha procurado estar siempre muy cerca de las principales aspiraciones de la Universidad de Burgos. Un compromiso firme que hemos querido poner una vez más de relieve esta misma mañana... ...con la firma de ese protocolo al que ha hecho referencia el rector... ...para la cesión de un importante conjunto de espacios del antiguo Hospital Militar de Burgos. Esta cesión va a contribuir a hacer realidad uno de los objetivos más queridos por la Universidad... ...cuál es el de la consolidación de su campus en este bello e histórico entorno del Hospital del Rey... ...y del Parque del Parral, a través de unas completas instalaciones que aseguren su crecimiento ordenado y más integrado. Quiero felicitar al profesor Pérez González por la brillante lección que ha dictado en esta sesión inaugural... ...centrada en las raíces históricas y literarias de esa identidad común... ...en la que se basa un proyecto hoy tan imprescindible y tan real como el de la Europa Unida. Un espacio, por cierto, en el que tienen un gran protagonismo nuestras universidades. Me enhorabuena también a cuantos acaban de recibir sus premios extraordinarios... ...tras culminar brillantemente sus estudios. Sois un orgullo para todos y, en especial, un referente de responsabilidad y de esfuerzo... ...para quienes ahora inician sus estudios universitarias. Y felicidades, asimismo, a las personas a quienes os ha impuesto la medalla de Alfonso VIII... ...que reconoce los méritos de una larga trayectoria de servicios y compromiso a esta universidad... ...por parte de su personal docente, investigador y de Administración y Servicios. Queridas amigas y amigos, las principales novedades del curso que ahora comienza... ...se producen en torno a las tres grandes misiones de la universidad. La docencia, a través de la que se forman los profesionales y se transmite el saber. La investigación, a través de la que se amplía el conocimiento. Y la transferencia de ese conocimiento al conjunto de la sociedad y, en particular, a su sistema productivo. En primer lugar, en el ámbito de la docencia, la mayoría de las nuevas titulaciones de grado... ...van a poner ya en marcha su cuarto curso, con lo que los nuevos egresados obtendrán su título cuando éste finalice. Será, a la vez, el último curso en el que se impartan clases de licenciaturas. Nos encontramos, pues, ante los últimos pasos del proceso de implantación del llamado Modelo Bologna... ...del que pronto podremos hacer una primera evaluación que quiero sea realista y exigente. Esperamos, por supuesto, que ésta refleje una mejora de la formación de los nuevos titulados universitarios... ...que favorezca la reducción, un grave problema, de una tasa de fracaso escolar... ...que resulta tan dolorosa para la felicidad y el éxito de las personas... ...pero también tan gravosa para el conjunto de la sociedad... ...y que, al mismo tiempo, redunde en la mejor inserción en el mercado de trabajo. Para aumentar la empleabilidad, precisamente, resulta de interés... ...comprobar e insistir en la creciente complementariedad que existe entre los estudios de formación profesional... ...de grado superior y los estudios universitarios. En la medida de sus posibilidades, la Junta viene facilitando el tránsito entre ambos tipos de estudios... ...por ejemplo, a través de convenios para el reconocimiento de créditos. Por otro lado, y una vez que haya finalizado el proceso de matriculación de este nuevo curso... ...verá la luz el nuevo decreto de ordenación de titulaciones... ...que ha sido objeto de debate y de trabajo a lo largo del último año. Con esta nueva regulación, se pretende afrontar, desde una visión conjunta... ...desde una visión de comunidad, el problema de sobreoferta que tiene nuestro sistema universitario. Es este, ciertamente, un fenómeno nacional, favorecido, en parte, también, por el propio modelo Bolonia... ...que ha generado lo que podemos denominar como una auténtica explosión de nuevas titulaciones... ...en un afán lógico, pero con contradicciones de todas las universidades... ...por ampliar y por diferenciar su oferta académica. Esto ha determinado que demasiados grados cuenten hoy con muy escasos alumnos. Por ejemplo, en Castilla y León existen en la actualidad 70 grados... ...que matriculan en sus primeros cursos a menos de 35 alumnos. Grados que incluso se repiten en ocasiones en los distintos campos. De esta manera, estamos destinando a los siempre limitados medios disponibles... ...a financiar titulaciones con muy reducida demanda y, en muchos casos, con casi nula empleabilidad. Para hacer frente a esta situación, hemos tratado de plantear soluciones no traumáticas... ...basadas en el impulso de un uso más eficiente de los recursos... ...mediante las titulaciones que comparten asignaturas troncales o a través de las dobles titulaciones. Por otro lado, aquí se ha repetido, a nadie se le ocultan las posibilidades... ...que las nuevas tecnologías ofrecen para atraer nuevo alumnado. Un camino que nuestras universidades deben seguir explorando en común... ...para construir la mejor oferta docente posible. El análisis de esta complicada, lo sé, cuestión alcanza también a los posgrados. Títulos que están llamados a afianzar el futuro de nuestras universidades. La situación actual es claramente insuficiente y son abundantes, por ejemplo, los másteres con muy escasos alumnos. Es preciso por ello que las universidades, con la colaboración inmediata de la Consejería de Educación... ...identifiquen aquellas áreas en las que tienen unas mayores potencialidades y apuesten decididamente por ellas. El panorama internacional es muy ilustrativo al respecto. Ninguna universidad relevante del mundo dispone de una muy numerosa oferta de posgrados. En este sentido, cabe pedir a las nuestras que pongan sus recursos en común, que colaboren y que compartan... ...pues es evidente que las posibilidades de configurar una buena oferta serán mucho mayores... ...si también trabajan unidas en este campo. En el ámbito de la investigación encontramos precisamente, en segundo lugar, aspectos muy actuales sobre esa citada necesaria colaboración. Así, la próxima semana tendrá lugar en Salamanca la reunión plenaria de la Conferencia de Rectores de las Universidades del Sudoeste de Europa. Un órgano que está integrado en la macroregión que formamos Castilla y León, Galicia y la región norte de Portugal... ...y que está trabajando en la articulación de proyectos conjuntos de investigación que, por ser conjuntos, son más fuertes... ...y, por tanto, van a tener más oportunidades de éxito a la hora de competir por fondos europeos para financiarse. Dentro de Castilla y León es también preciso estrechar la colaboración entre los distintos centros dedicados a la labor investigadora. Esta misma Universidad de Burgos debe tener, lo tenemos que lograr, más oportunidades de trabajo conjunto... ...con el Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana a través del desarrollo del acuerdo marco suscrito entre ambas entidades. En materia de apoyo a la investigación, el propósito de la Junta de Castilla y León es mantener sus actuales programas... ...de formación de investigadores y de apoyo a proyectos de investigación, y sumar a ellos también una nueva medida. Se trataría de apoyar a los grupos de investigación más productivos, utilizando para ello recursos del Fondo Social Europeo... ...en el próximo marco presupuestario para impulsar la contratación de jóvenes doctores que se incorporen a los grupos de investigación... ...que tengan una mayor presencia y éxito internacional. Con ello, creo que reforzaremos esos grupos y también lograremos proporcionar a más jóvenes una mejor formación científica. En materia de infraestructuras y equipamientos para la investigación, en breve van a entrar en funcionamiento el nuevo edificio Lucía de la Universidad de Valladolid... ...y el edificio de servicios múltiples de I más D más I de la Universidad de Salamanca. Y entre final de 2014 y comienzo de 2015 deben estar plenamente disponibles las instalaciones del nuevo Centro de Investigación Cibernética de la Universidad de León... ...y el Centro de Investigación en Biotecnología y Ciencias Alimentarias de esta Universidad de Burgos. De este modo, todas nuestras universidades públicas habrán mejorado sus equipamientos de investigación incluso a lo largo de la fase más grave de la actual crisis económica. Y por lo que se refiere, en tercer lugar, a la transferencia del conocimiento, Castilla y León promovió ya en el año 2008 una estrategia específica... ...dirigida a fortalecer la colaboración entre las universidades y el tejido empresarial. Aunque la misma nos ha permitido avanzar de forma significativa, elocuentes han sido los datos facilitados por el secretario general en la memoria... ...en los últimos cinco años, en aspectos tan relevantes como los de la solicitud de patentes desde el ámbito universitario... ...la creación en este de nuevas empresas, especialmente de base tecnológica y los contratos colaborativos entre universidades y empresas... Los análisis de los que disponemos más recientes, realizados en el marco de la elaboración de nuestra próxima Estrategia de Especialización Inteligente en Innovación e Investigación... ...certifican que es mucho el camino que queda aún por recorrer a fin de superar la brecha que existe entre estos dos mundos. Nuestra reciente Ley de Estímulo a la Creación de Empresas nos obliga ahora a impulsar más decididamente las iniciativas y la participación de las universidades... ...de sus departamentos y de sus investigadores en la creación y desarrollo de nuevas empresas en la comunidad, debiendo favorecer para ello la Administración... ...la necesaria y mejor asistencia técnica y asesoramiento integral. Y en este mismo sentido, querido presidente, la última renovación de los consejos sociales de nuestras universidades públicas... ...debe también fomentar esa más intensa colaboración con el tejido productivo, gracias a la incorporación activa a dichos consejos de relevantes personalidades del mundo empresarial... ...que asumen, así, una responsabilidad directa y activa en la vinculación de estas dos realidades. Queridas amigas y amigos, me corresponde ahora introducir una reflexión amplia, seguramente más antipática, dura, pero también real. Sin duda, la sostenibilidad de nuestros grandes servicios públicos está siendo uno de los mayores retos y preocupaciones de todos desde el inicio de esta larga y profunda crisis. En este sentido, se acaba de manifestar aquí el rector de la Universidad de Burgos. Puedo aseguraros que esa preocupación lo es, lo ha sido y lo seguirá siendo también del Gobierno de Castilla y León. Y es verdad que ninguno de estos grandes servicios ha podido sustraerse a lo largo de estos ya seis años largos a la disminución de nuestra capacidad financiera y presupuestaria. Pero también lo es que en ellos se ha ido concentrando, bien lo saben otros sectores de actividad, casi toda nuestra posibilidad de gasto público. Hasta recibir hoy casi el 80% de todos los recursos disponibles, que es el 90% en el caso de nuestros recursos propios autónomos. Algunas medidas adoptadas han sido especialmente difíciles y duras, y sé en el entorno que lo digo cuando miro a la cara a personas que lo han sufrido en carne propia. Desagradables para los que las sufren, pero también para los que las tomamos con dolor personal, con crítica social y con desgaste político. Desde el realismo y la responsabilidad las hemos juzgado, sin embargo, imprescindibles para sostener los distintos sistemas y preservar así su núcleo esencial en tiempos tan difíciles. Y, al adoptarlas, hemos tenido muy presentes criterios de equilibrio, de justicia y de equidad. No digo que siempre o que la mayoría de los casos hayamos acertado. Esto es algo casi imposible en tan graves circunstancias. Pero lo peor, sin duda, hubiera sido no hacer nada. Hoy, algunos datos y previsiones parecen apuntar a un cierto cambio en el ciclo económico que, de consolidarse y, sobre todo, de repercutir, y esto es lo más importante, en el horizonte próximo en la creación de nuevo empleo, ha de permitirnos mirar al futuro con mayor confianza. Pero es preciso seguir ejerciendo el necesario realismo. Los efectos de esta mejoría económica, caso de confirmarse, tardarán de llegar al estado de ingresos de los presupuestos públicos, que, además, deberán hacer frente en los próximos años a unas importantes obligaciones de devolución de la deuda contraída durante lo más duro de la crisis. Como veréis, realismo, pero, al fin y al cabo, la verdad. Pues bien, esta situación tan compleja e incierta, unida a las dificultades lógicas que, en este momento, tiene la universidad para acceder a recursos privados procedentes de la transferencia a la misma de sus trabajos y de sus servicios, obligará a acompasar la puesta en marcha del anunciado, y citado aquí por el rector de la Universidad de Burgos, nuevo modelo de financiación universitaria, con la confirmación de esa futura evolución positiva de los ingresos públicos. Se trata, de este modo, de garantizar a nuestras universidades públicas sus niveles de financiación en este periodo que podríamos denominar como periodo de transición, caracterizado por una recuperación incipiente que aún no va a traducirse en mayores recursos disponibles. Necesitamos, por tanto, mantener, queridos rectores, ese esfuerzo de control y racionalidad para dar el mejor uso posible a los recursos que, no olvidemos, la sociedad pone a nuestra disposición. Y, a este respecto, y aprovechando la numerosa presencia de los medios de comunicación y de representaciones plurales de la sociedad civil, es necesario, es de justicia volver a reconocer la labor que vienen realizando los equipos de gobierno de nuestras universidades. En un escenario tan adverso han logrado cerrar en equilibrio presupuestario los cuatro últimos ejercicios, han cumplido con sus compromisos de reducción de endeudamiento, aquellas que lo tenían, y han contribuido a que la comunidad toda se ajustara a sus límites de déficit, algo de gran trascendencia en todos los sentidos. Como fruto de esta labor, la situación financiera de las universidades de Castilla y León, desde luego, no olvido que, con dificultades y también con muchas necesidades, es, sin embargo, notablemente mejor que la media de las universidades españolas. Algo a lo que la Junta seguirá contribuyendo a través de una importante aportación presupuestaria que alcanza los 350 millones de euros en este ejercicio y también por medio del abono puntual de dicha financiación en los plazos acordados para ello. Además, esta equilibrada situación financiera de nuestras universidades públicas es la respuesta que toda la sociedad merece y exige en relación a una de esas dolorosas medidas, quizá una de las más dolorosas, que debimos adoptar en el curso pasado. Me refiero al aumento, al importante aumento de las tasas universitarias. Una decisión, sin duda, muy contestada, una decisión, sin duda, no compartida por muchos, pero que quiero afirmarlo hoy aquí, ha contribuido, ahora lo sabemos, a garantizar la salud financiera de nuestras universidades, aportándoles 27 millones de euros adicionales en este año respecto de la situación anterior, destinados a mantener y mejorar la calidad de su servicio. Y, además, que merece la pena destacar, ha sido compatible con el mantenimiento e incluso con el leve incremento del número de estudiantes matriculados. Creo que todos, y desde luego yo el primero, debemos reconocer y agradecer ese esfuerzo mucho más intenso, algo más que significativo, que se exige a los estudiantes universitarios y a sus familias en Castilla y León. Y todos también debemos recordar, con sentido de la máxima responsabilidad, que partiendo de la estimación de costes reales hechas por las propias universidades, entre el 75 y el 80% del coste medio de las distintas titulaciones universitarias, se sigue sufragando a cada estudiante por el conjunto de la sociedad. Esto es, por todos los ciudadanos a través de los presupuestos públicos. En este contexto, y especialmente en esta situación de dificultad, la Junta va a mantener su programa de ayudas al estudio universitario, que son complementarias, como sabéis, de las del Gobierno de la Nación. Un programa propio que es la única partida que no se ha reducido en los últimos años y que pretende asegurar que ningún estudiante con los requisitos académicos para cursar estudios universitarios deba dejar de hacerlo por falta de medios económicos. Es más, la Junta está aportando este año 9 millones de euros a nuestras universidades a fin de completar las becas de matrícula del Ministerio de Educación, aportación de la comunidad sin la cual no estaría cubierto el coste medio actual de las matrículas. Asimismo, quiero destacar en este punto que ya el curso pasado atendimos las ayudas para aquellos alumnos que, pese a reunir las condiciones de renta, no alcanzaban, sin embargo, la nota exigida por el Ministerio para iniciar sus estudios. Y este año vamos a seguir haciéndolo, pues creemos que, en especial en las actuales circunstancias, el principio de igualdad de oportunidades nos obliga a mantener el 5 como nota exigible para poder beneficiarse de una ayuda pública en el acceso a cualquiera de los niveles educativos, sin perjuicio de que, a partir de ese acceso, se tenga en cuenta también el necesario criterio del esfuerzo del resultado. En este mismo sentido, no puedo sino agradecer a las universidades de Castilla y León sus esfuerzos para facilitar que los alumnos con problemas económicos sobrevenidos puedan proseguir sus estudios a través del llamado Fondo de Solidaridad que han venido administrando. También hemos de reconocer y agradecer el esfuerzo de los docentes e investigadores que desarrollan su labor en nuestras universidades públicas. Sobre ellos ha recaído, como ya he dicho, una parte y una parte importante, significativa, de repercusión personal y familiar del ajuste derivado de la crisis, pese a lo cual están manteniendo la calidad de su trabajo. Creo que esa aportación, como en general la de todos los empleados públicos, es muy valorada socialmente y, por supuesto, no merece ni la reserva ni la descalificación que algunos se empeñan en hacerles. Por el contrario, todos somos muy conscientes de la trascendencia de vuestra misión y de lo mucho que la sociedad al fin espera de vosotros y en conjunto de las universidades. En cierta manera, sois como el aire que estamos acostumbrados a respirar, que echamos en falta cuando efectivamente tenemos dificultad. Y, por ello, la propia sociedad y los gobiernos y administraciones en su nombre deberemos tener en cuenta esos sacrificios en ese momento en el que la recuperación permita disponer de mayores recursos, para atender la defensa y reivindicación de unas mejores condiciones laborales, así como, por extensión, para atender la demanda razonable de toda la comunidad educativa de contar con una mejor asignación de medios para el cumplimiento de sus fines. Queridas amigas y amigos, en estos días, decenas de miles de estudiantes irán incorporándose a las aulas universitarias en nuestra universidad. La mayoría son jóvenes, pero no por ello son menos conscientes de las dificultades y retos del momento. Se trata de personas llenas de curiosidad, de ganas de conocer, de formarse y de forjarse un futuro, un futuro preferentemente entre nosotros. Hoy más que nunca tenemos la obligación de trabajar todos unidos para contribuir a que los sueños, las oportunidades y los proyectos vitales de esas personas se hagan realidad. Por ello, os animo a que afrontéis este nuevo tiempo universitario con realismo, pero también con vuestro proverbial coraje y confianza. A que asumáis este nuevo curso desde los objetivos de vuestra felicidad y la de vuestras familias, pero también las del conjunto de la sociedad. Y por ello, especialmente, es un gran honor en nombre de Su Majestad el Rey declarar inaugurado el curso académico 2013-2014 en las universidades de Castilla y León.